¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 22. Te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández. En el video 22 vamos a realizar lo que realizamos en el video número 21, la subida masiva de usuarios, pero indicando información adicional, tales como inscripción a un curso, indicación de rol, indicación de periodo de matriculación, colocación de campos personalizados, entre otros elementos. Vamos a entrar a nuestra plataforma y una vez que estemos dentro accedemos a administración del sitio, posteriormente a usuarios y luego a subir usuarios. En este apartado voy a colocar un documento .csv que voy a trabajar en una hoja de cálculo. Acá tengo dicho documento. Este documento en el encabezado vamos a colocarle los siguientes campos. Nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña, idioma, ciudad, correo electrónico, país, curso 1, al cual está inscrito este joven, el rol que va a tener en ese curso, el grupo al cual va a pertenecer en ese curso y el periodo de matriculación en ese curso para este estudiante. Acá estamos colocando tres campos adicionales que deben ir antecedidos de esta instrucción que voy a seleccionar, profile field y enseguida el nombre corto del campo personalizado. En los videos anteriores te enseñé a crear campos personalizados. Acá tengo tres, cur, beca y escuela procedencia. Ahora vamos a rellenar con los datos de otro estudiante. Se va a llamar Isabel, cruz, nombre de usuario Isabel, contraseña, idioma, ciudad, son los mismos datos. Para este ejemplo, correo electrónico isabel.gmail.com, país. Acá recuerda que lo tenemos que escribir en letra mayúscula. El curso al cual va a estar inscrito este estudiante va a ser el siguiente. Nos regresamos a nuestra plataforma, accedemos a administración del sitio. Está en la categoría matemáticas y se llama curso completo de álgebra. Damos clic encima de él para observar cuál es el nombre corto que nosotros indicamos. En la parte inferior aparece esta información. Nombre corto es el dato que yo voy a ocupar y voy a colocar acá en mi documento de Excel. Ahora vamos a ver el rol que va a tener este usuario para este curso. Uno, si quieres que sea estudiante. Y dos, si quieres que sea profesor. En mi caso voy a indicarle que sea estudiante. Acá puedo indicar también en esta casilla de group 1 el grupo al cual va a pertenecer esta estudiante dentro de este curso. Grupo Z. También puedo indicar el número de días que va a estar matriculada esta estudiante en este curso, en el curso que tiene el nombre corto álgebra. Cien días. Ahora voy a colocar acá información referente a los campos personalizados. Aquí en beca, este campo personalizado acepta valores boleanos uno o cero. Esta estudiante no tiene beca, le coloco un cero. Y en escuela procedencia, este campo personalizado es un campo de texto. Voy a colocar acá la información correspondiente. Ella también proviene de la escuela Vasco de Quiroga. Ahora voy a guardar cambios. Archivo, guardar. Mi archivo tiene una extensión .csv. Ahora voy a dar de alta esos usuarios en mi plataforma mediante la opción de subida de usuarios. Accedo a administración del sitio. Posteriormente a usuarios. Subir usuarios. Selecciono el archivo y lo subo. El delimitador es la coma. Subir usuarios. El usuario iraiscruz. Ya existe en el sistema. El usuario que se va a cargar solamente es el usuario Isabel Cruz. Tipo de subida. Agregar solo nuevos. Pasar por alto usuarios existentes. Contraseña de nuevo usuario. Campo requerido en el archivo. Forzar cambio de contraseña. Ninguno. Estandarizar nombres de usuario. No. Y seleccionar para opciones masivas con usuarios. No. Subir usuarios. Listo. El usuario iraiscruz tiene el estatus usuario no añadido. Ya estaba registrado. Excelente. El nuevo usuario es Isabel Cruz. Y la inscripción se realizó al curso de álgebra como estudiante y se agregó al grupo Z. Usuarios creados 1. Usuarios pasados por alto 1. Usuarios con contraseña débil 0. Errores 0. Continuar. Voy a acceder con los datos de Isabel Cruz y vamos a darnos cuenta de que sin problemas va a poder entrar al curso de álgebra. Lo voy a hacer desde otro navegador. Primero voy a entrar a un curso al cual no pertenece este usuario para que veamos la diferencia. Página inicial del sitio. Voy a entrar al curso. Formato semanal. Y observa la leyenda que aparece en la parte inferior. Usted no se puede inscribir en este curso. Continuar. Del lado izquierdo observa que aparece una opción referente a los cursos de este usuario de Isabel Cruz. Y vemos que tiene un curso llamado álgebra. Ese curso pertenece a la categoría matemáticas. Acá lo tenemos. Le doy clic. Sin problemas este usuario va a acceder a dicho curso. Si me voy a participantes, ahí aparece dicho usuario que tiene el rol estudiante, pertenece al grupo Z y accedió hace 12 segundos. Ahora voy a conocer el perfil de este usuario para cerciorarnos de la información que se cargó desde mi archivo .csv referente a los campos personalizados. Acá tenemos la curva. Acá tenemos la información referente a si cuenta con beca o no. Acá nosotros colocamos para Isabel Cruz un resultado de 0 para este campo. Este campo maneja datos booleanos 1 o 0. Por lo tanto, como colocamos 0, aquí aparece deshabilitado. Quiere decir que esta persona no cuenta con beca. Escuela procedencia vasco de Quiroga. Así está en mi documento. Vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a cargar usuarios de manera masiva a nuestra plataforma, indicando campos extra, tales como tipo, grupo, curso, periodo de matriculación en ese curso y también la indicación de algunos campos personalizados. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau.